Chicos, tengo que darles una noticia antes de seguir. Después de tanto investigar y leer sobre el origen de las palabras, he llegado a la conclusión que nadie a ciencia cierta sabe quién las inventó. Todo lo que se dice en Internet, en los libros y de boca en boca, son solo teorías. ¿Qué? Así es. Durante años, los sabios han hablado del tema sin lograr un acuerdo. Tanta ha sido la discusión que el tema fue prohibido durante mucho tiempo. Ya después se retomó con la idea de que los avances tecnológicos ayudarían a encontrar una respuesta. Pero no fue así. Pero, Staff, yo sabía que nuestros antepasados comenzaron a hacer palabras imitando los sonidos que oían de los animales. Como por ejemplo, buh, buh, o brrr, o brrr, o brrr, o brrr, o cosas así, Staff. Eso dio origen al lenguaje. Esa es una teoría, o sea, una suposición. Ay, pues yo leí que hay quienes dicen que en el mundo hubo una sola lengua y que todas las demás son sus derivados. Esa es otra teoría. Pero, ¿entonces nadie sabe quién inventó las palabras? No, no las primeritas palabras, pero lo que sí sabemos es cómo han surgido algunas de ellas, o cómo se han transformado a lo largo del tiempo, y más adelante platicaremos sobre algunas muy divertidas. Así que, quédense con nosotros. Ya estamos de regreso para seguir hablando de las palabras. Staff, Lucy, ¿sabían que las palabras reflejan el modo de ser de las personas y de un pueblo entero? Ay, claro, Alan. Son parte de la cultura. Hay palabras que solo decimos los mexicanos. ¿A que no sabían que es natural que las palabras cambien? Sí, las personas muchas veces de manera inconsciente vamos transformando palabras hasta crear nuevas. Y con el paso del tiempo y el desuso de algunas, hay muchas palabras que dejan de existir. Ay, Lucy, tiene razón. Hay palabras que yo decía cuando era niño y que ya casi nadie dice. Por ejemplo, ah, sí, padriuris. ¿Y eso para qué la usabas? Ah, bueno, la usábamos para decir que algo estaba muy bonito. O también cachivache. Para referirnos a los objetos que se quedaban abandonados. Decíamos, por ejemplo, tengo la bodega llena de cachivaches. O qué tal paparruchada. Se refiere a algo que es una tontería. Y también está esta que me encanta mucho. Acetatos. Esa palabra se refiere a mis discos de boleros. Ay, bolero, bolero. Ay, esos boleros, Staff. Oye, Lucy, ahora es nuestro turno para decir palabras nuevas. Yo, por ejemplo, digo mucho una de pro. ¿Qué significa que eres un profesional? Por ejemplo, Staff es un pro para eso de las cámaras. Y para cocinar y para muchas cosas más. Es verdad. A ver, ¿yo cuál digo? Googlear. Y esa palabra viene del nombre del buscador Google. Y se refiere a usar este o cualquier otro buscador en Internet. Por ejemplo, la palabra chafa. Que la usamos para decir que algo es de mala calidad. Ese reloj es muy chafa. O la palabra break. Es una palabra que viene del inglés que significa descanso. Y aquí, en México, la usamos precisamente para hablar de esos ratos libres que nos tomamos durante el día. ¡Cuántas palabras, Lucy! Y a todo esto, ¿no nos has dicho cuál es tu palabra favorita? ¡Ay, es que tengo muchas alas! Sí, son muchas. Pero una de ellas podría ser... ¿Cuál, cuál, cuál? ¡Ay, ya sé! Otorrinolaringología. ¡Ah! Otorrico... ¿Qué? Es que suena muy chistosa. Y además es una de las palabras más largas de nuestro idioma. ¿Puedes creer que tiene 20 letras? ¿20 letras? ¡Sí! Otorrinolaringología es una de las más largas que tiene nuestro idioma. ¡Tiene 20 letras! ¡Guau! ¡20 letras! ¡Sí está muy grandota! ¡Sí! Y es una rama de la medicina que se encarga de tratar y prevenir las enfermedades del oído, nariz, vías respiratorias y algunas partes de la cara y cuello. ¡Guau! ¡Oh! Muy buena, Lucy. Pues a mí, la palabra que más me gusta en muchos sentidos es chamoy. ¿Y el que inventó el chamoy? ¡Es un genio! Bueno, combinó los tres ingredientes más sabrosos. El chilito en polvo, la sal y el limón. ¡Uy! Su origen no es muy claro. Se piensa que es una deformación de la palabra inglesa chamoy. Que durante la Segunda Guerra Mundial se utilizaba para nombrar la golosina hecha a base de duraznos, chabacanos o albaricoques. Y hacía referencia a la piel de la fruta. ¡Mmm! ¡Ay! ¡Ya se me antojaron unas jícamas con chamoy! ¿Vamos? ¡Sí! 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 ¡Jícamas con chamoy! ¡Jícamas con chamoy! ¡Jícamas con chamoy! ¡Jícamas con chamoy! ¿Listo, muchacho? ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Hola, muchachos! ¡Lucy! ¡Qué bueno que llegas! Hace un momento, invité a nuestros amigos a que nos llamaran y nos contaran sobre alguna palabra que en el lugar en donde viven se diga mucho. Como esas que luego usas tú. ¡Ah! ¡Ya te entendí! Creo que te refieres a las palabras mejor conocidas como regionalismos. Palabras que significan algo en determinada región y en otra parte del país o en otros países significan otra cosa o simplemente no significan nada. Bien dicho, Lucy. Como por ejemplo, torta. Aquí en México es el alimento hecho con pan y bueno, también tiene algún relleno muy rico. Y en España usan esta palabra para nombrar un pastel. ¡Exactamente! O como la palabra morros, para referirnos a los niños. Aunque también he oído en algunas partes que les dicen chilpayates, chamacos, chagos, buquis o escuincles. ¡Muy cierto! Nuestro país tiene un gran repertorio de palabras y dependiendo del estado en el que te encuentres, las palabras pueden cambiar radicalmente. ¡Sí! Como trole, que en Monterrey es lo que aquí en la Ciudad de México conocen como raspado. ¿Te refieres al delicioso vaso de hielo con sabor a limón, grosella o coco? ¡Exactamente! ¿Y ese está? ¡Son buenísimos! Lo bueno es que, llámense como se llamen, existen en casi todo el país. Existen muchas palabras que solo decimos los mexicanos. Y que si las decimos en otro país, aunque se hable español, como en Colombia o en España, seguro no nos van a entender nada. La verdad es que en México tenemos un montón de palabras y podemos nombrar una sola cosa de muchas formas. Mi familia usa mucho la palabra enmoinarse cuando están enfadados. Yo digo enojado, molesto, furioso o disgustado. ¡Uy! ¡Cuántas palabras para expresar algo que sentimos, Alan! ¡Sí! ¡Muy cierto! También hay algunas palabras que nosotros los mexicanos les hemos puesto nuestro toque, convirtiéndolas en palabras únicas. Por ejemplo, disque. ¿Qué significa? Supuestamente. Y la usamos cuando algo nos parece falso. Viene de la unión de las palabras dice y que. Oh, ¿y qué tal la palabra manito o manita? Que surge de la abreviación de hermanito o hermaneta. Y en nuestro país, algunas personas usan esta palabra para referirse así a sus hermanos o a sus mejores amigos. ¡Uy! ¡Qué increíble! ¿Está? Lucy, ¿alguna vez les han dicho aguas cuando van a chocar o a tropezarse con algo? Sí, sí, muchas veces. ¿Sí? Pues pongan mucha atención porque a continuación les voy a decir el origen de la palabra aguas. Hace mucho tiempo, cuando no había tuberías ni drenajes, la gente hacía pipí y popó en una bacínica. Y como no tenían a dónde tirar su contenido, lo más fácil era arrojarlo por la ventana. Entonces se escuchaba el grito de ¡Aguas o aguabá! Para avisarles a los que iban pasando por allá abajo. Para que tuvieran cuidado, porque si no tenían cuidado, todo les caía encima. ¡Guácala! ¡Guácala! Algunas fuentes ubican su origen etimológico en el quechua y otras en huacali, que es la palabra náhuatl para un recipiente en donde se huacaleaba. O sea, se vomita. ¿Tú crees? ¡Muy bien, Alan! Sí que investigaste sobre el origen de las palabras. ¡Arduamente! Pero esa palabra, la de aguas, ya la había visto en el programa de historias horribles. Eh, para que veas que conviene ver nuestras series. Así como estas palabras, hay muchas que usamos todos los días y que son herencias, pues, de nuestras lenguas indígenas. También de latín, el griego, el inglés, el francés y muchas otras. Como la palabra WC, que proviene del idioma inglés. ¡Uy! ¡Cuántas palabras usamos todos los días! Y muy rara vez nos detenemos a pensar de dónde vienen. Muy cierto. Los romanos, un pueblo muy antiguo, inventó muchas de las palabras que ahora usamos. Como, por ejemplo, la palabra siesta. ¡Ay! ¡Esa palabra me encanta! ¡Ay, Staff! ¡Tan temprano ya está pensando en dormir! Alan, la verdad, ¿a quién no le gustaría una siesta después de comer, aunque sea un ratito? Alan, Staff, tienes razón. Sí. Sería increíble, pero no podemos. ¡Hay que trabajar! Sí. Muy cierto. Los romanos, para referirse a la hora del día en que dormían, que regularmente era después de comer, le llamaban sexta en latín. Poco a poco esta costumbre se hizo comuna en muchos países. Incluso algunas empresas en nuestro país ofrecen a sus empleados salas para tomar la siesta. ¡Ay! ¡Qué bien! ¿Y aquí no será una de esas? ¡A ver, papá! ¡Esperen, esperen! Tengo algo que también tiene que ver con los romanos y el latín. ¿Ah, sí? ¿Sabían que ellos fueron quienes les pusieron nombres a los planetas? ¡Ah! ¡Sí! ¿Temeras? Les pusieron a los planetas nombres de sus dioses, pero eso no es todo. Después usaron esos nombres para nombrar los días de la semana. Lunes, día de la luna. Martes, día de Marte. Miércoles, día de Mercurio. Jueves, día de Júpiter. Viernes, día de Venus. ¡Guau! ¿Y el sábado y el domingo? ¡Ah! Esos tienen su origen en la religión judía y cristiana. ¡Guau! ¡Qué bien nos vemos en este video! ¡Ay, sí! ¿Te gustó? Entonces dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Así es. Y disfruta más videos de Once Niños que aquí aparecen. Recuerda que Once Niños no tiene redes sociales. ¡Nos vemos por aquí las veces que tú quieras! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mira, es el nuevo video! ¡Oye, ese Alan! ¡Es tremendo! Este episodio me gusta mucho. Sí, es muy bueno. ¡Muy bien!